En manos de nosotros los jóvenes está el futuro de nuestro país, por eso es crucial salir a votar este domingo. Cerca de 12 millones de jóvenes podrán participar de las elecciones del próximo 27 de octubre, pero según lo reveló un estudio realizado por el viceministerio del interior, solo 4 de cada 10 jóvenes votan en Colombia, lo que representa un extensionismo del 60%. El país del futuro está en manos de los jóvenes y es a ellos a quien más debe interesar. Es muy importante que la juventud tenga en cuenta que son un potencial y un caudal sumamente importante e incluso decisivo para algunas elecciones. Es por esto que desde el Senado se hace un llamado a la población juvenil para que participe del próximo proceso electoral. Es mentira que digan que los jóvenes son apolíticos, ustedes están empoderados. Hoy en día se preocupan más los jóvenes por lo que está ocurriendo en nuestro país. Por su parte, Carlos Meisel, el senador más joven del país, reconoce los aportes que los jóvenes pueden dar en escenarios de poder. Nosotros somos el presente y como presente estamos tratando de representar y lo estamos haciendo bien de todas las generaciones nuevas, encargarnos de estas corporaciones públicas y demostrar que cuando se nos da este tipo de oportunidades, lo hacemos de una manera correcta y lo hacemos de una manera decente. Recuerde que participar de los procesos democráticos trae varios beneficios. Descuento de 10% en el costo de la matrícula de universidades públicas. Rebaja de 10% en el valor del pasaporte. Media jornada de descanso compensatorio remunerado. Rebaja de un mes en la prestación del servicio militar obligatorio. Descuento de 10% en el costo del duplicado de la cédula de ciudadanía y la libreta militar.